Saludos mi gente, volvemos otra vez con el podcast ¿Qué es la que hay? Cifreo, ¿todo bien? ¿Cómo sigue? Saludos mi gente, estamos activos aquí con una súper invitada. Mira, aquí tenemos a Soleil Rivera Luna. ¿Cómo te encuentras Soleil? Bueno, nos encontramos muy bien y súper agradecida por la invitación. No, a ver, qué bueno que estés aquí porque yo le entrevisté a esta joven en el 2016 y cuando empecé mi revista Cifreo, está el Cifreo, Cayo Río. Hace poquito. Ella junto a la mamá de los compañeros de escuela tenían un programa que era zona empresarial, ¿verdad? Zona empresarial juvenil. Bueno, fue el mismo motivo porque era como que ayudaban a los jóvenes a emprender y crear estas microempresas y era muy interesante porque nadie pensaba que ese tipo de proyectos había en la montaña. Cuéntanos Soleil, bueno, primero, para comenzar a venir, para que ella se dé a conocer. Cuéntanos, ¿quién es Soleil? ¿Dónde vive? ¿Qué estás estudiando? Mira, pues mi nombre es Soleil Rivera Luna. Soy naranjideña. Cuyacifreo. Oye aquí dentro, doctor Changu. Sí, porque hay una montaña ahí y muchos carventos. Y pues actualmente me encuentro estudiando enfermería. Enfermería. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es zona empresarial juvenil? Mira, zona empresarial juvenil es un proyecto que se comenzó a desarrollar en la Escuela Francisco Morales en Naranjide. Un proyecto criol en donde se le daba la oportunidad a los jóvenes que mientras estudian sus grados superiores pudieran desarrollar una empresa. Y a la vez de que se desarrollaban sus empresas, que crearan conciencia de que nosotros como jóvenes debemos ser parte de la fuerza trabajadora y aportar a la economía. A mí me encanta ese proyecto, ¿verdad? Y, oye, eso fue interesante porque había estudiantes que a veces, este, como era parte del proyecto y la maestra veía, mira, pues sí, se le puede sacar un potencial, tiene unas habilidades, y al final de cuentas terminamos con una empresa. Vale, era mucho que hay, y que sepan que la maestra es tu mamá. Sí, la maestra es tu mamá. Cuéntanos cómo tu mamá comenzó con ese proyecto. Mira, comenzó, ella siempre ha estado en todo. Ella no le gusta hacer esto de entro a las ocho, puncha a las ocho, y dieron las tres, ponchime fui. Oye, ella es maestra de historia, me dijo. Maestra de historia, pero trabaja con teatro, con activismo, este, si la dejan, da de todo, olvídate. Todo lo que me parezca, ahí lo trabaja. Ah, pero el tercero es porque le gusta ayudar a la juventud y que el proyecto es bien genuino. Es maestra, mi periodo, maestra de historia. Su papá fue quien le enseñó la parte del empresarismo porque es comerciante, ¿verdad? No, tenía un negocio, el famoso colmado Luna allá arriba en Anones, y pues desde pequeña trabajaba ese negocio con él. No, entonces, ¿cómo, ella, de toda esa experiencia, de nuestra historia, de teatro, que dio a tu abuelo, ¿verdad? El papá, a tu abuelo, de emprenderla, su negocio, ¿cómo todo eso incluyó para crear lo que el proyecto son empresar buenas? Mira, pues, yo entiendo que realmente ese gran conocimiento que tenía como trabajo en la empresa, en los momentos difíciles, porque no todo es sencillo cuando tú tienes un negocio y siempre está en sus altas y sus bajas. Yo creo que por eso fue que nos llevó a hacernos las tres preguntas más fundamentales para poder generar el negocio, que son, ¿cuál es la necesidad que hay a mi alrededor?, ¿con qué habilidades yo cuento?, y ¿cuál va a ser mi mercado de ello? Wow, ¿viste? Escuchaste de esos libros. El A es súper interesante. Que así fue como comenzó el mío. Me acuerdo, estábamos en una reunión porque nos quedábamos de tres a cuatro, pues durante el día no teníamos el tiempo de crear clases. Nos quedamos de tres a cuatro, y ella nos dice, bueno, pues comenzamos con el proyecto, y se tienen que hacer la pregunta de, ¿qué necesidad hay en la escuela?, ¿qué habilidades tú tienes?, y ¿cuál va a ser tu mercado de meta?, teniendo en cuenta que el mercado de meta iba a ser los estudiantes. No fue fácil, no, no fue en un día que yo dije, ah, no, esto es lo que voy a hacer. ¿Viste? Como que no querías, como que eres tu mi empresa, ¿verdad? Sí, al principio, al principio yo decía, bueno, como siempre, es la mamá de uno, y uno siempre está peleando, y como que yo ando a la contraria, y ella, dale, vamos a hacer la empresa, y yo, no, que esos son mis medios tíos, es que la superior nunca vuelve, yo no lo fui aquí con mis amigos, eso fue una pelea. Sí, porque era, los jóvenes tenían un salón, ¿verdad?, ¿qué prepararon su salón? Era el principio de su salón, y luego al pasarle uno o dos años, entonces destinamos un salón como tal para hacer la empresa de juanito. Porque era un salón, había un, ¿verdad?, el proyecto que ella realizó, yo creo, habían como cuatro o seis. Y sus salones estaban en todas las mesas. Eran como cinco o seis puntos de distintas cosas, eran las clases de historia, todas esas cosas. Llegabas a la clase de historia, llegabas a la clase de historia, y te encontrabas con un mercado. ¿Y cuáles eran las mismas empresas que vinieron allí? Mira, en el tiempo que estuve en la superior, que comencé en 10, estaba la mía, que era bisutería, que eran los materiales personalizados, había popcorn, había pan pizza, había una empresa de teatro, y me gustaba escribir, entonces escribía los libretos. Nosotros mismos, como empezamos a despejar, éramos los actores. Y que, por cierto, esa compañía que él tenía de teatro, nos pagaba a nosotros los actores, no sé qué, su ganancia, así que... Y como dice, una mica empresa crió un proyecto de servicio de tu mamá, y ayudó, y ayudaba, ¿verdad?, a un sinnúmero de estudiantes. Y que muchos de ellos salieron de la superior y siguen trabajando con su empresa. Wow, me veo mucho. Yo que sigo con ella. Y en un proyecto criollo, que cuando íbamos a las competencias, Ah, a las competencias de la competencia. Nosotros íbamos, ay, Dios mío, pero confiando en nosotros siempre, pero vamos a compartir con otras escuelas especializadas, pero vamos con todas. Y casi siempre, la mayoría de las veces, presentábamos y quedábamos locos con el proyecto, pero mira, pero ¿y de dónde, qué escuela vocacional ustedes son? Y nosotros, no, tú eres toda la general. Y quedábamos encantados. Mira, por eso yo quiero eso. Y los otros maestros, colegas de Madrid, pero, oye, pero vamos a comunicarnos, enviamos por e-mail, yo quiero trabajar con mis estudiantes. Eso es lo importante. No, para que, claro, claro, yo sé siempre, y tengo que ver con el libro mío, ayudar a la gente que viene subiendo, porque eso creemos que era de la cultura. Igual no todo es muy verdad, que tiene que emprender, pero hace falta que se eduquen y se informen. Para, los profesionales también son parte de la economía, tanto el emprendedor y los comerciantes, que entre todos poder ayudar lo que es la economía del país, porque todo va de la mano, ¿verdad? No, es que uno de los grandes objetivos del proyecto, que es uno de los temas que llevamos a las competencias, es que según estadísticas, de la fuerza trabajadora, que no son todos, solo de la fuerza trabajadora, cuatro de cada diez son los que están trabajando ellos, en Puerto Rico y son los que están aportando a la economía del país. Y nosotros como que queremos que ese cuatro, quizás no aumentara a diez, pero que aumentara a siete. Claro. Que entonces esa caiga no caiga dentro de esos cuatro. No hay que los jóvenes se quedan aquí en Puerto Rico, porque se nos van la juventud, es bien difícil. Y todos encadenan, afecta tanto a los empresarios también, porque son menos ingresos que tienen las personas, menos pesan aquí en Puerto Rico, menos se consumen, que todo encadenan. Las ventas afectan bastante. Ahora bien, cuéntame, ¿cómo se llama tu microempresa? ¿A qué se dedica? Mi microempresa se llama Soleil Cristal. Cristal con K. Pero decía, tiene que ser algo diferente. Y el cristal, pues porque, ni todas las pisoteas de día en que trabajo, son en el mortería libre. El principal es el cristal. ¿Por qué ese tipo de destino? Pues mira, ahí vuelvo otra vez a ver por qué hice esa empresa. Cuando yo era pequeña, no me compré un collar con mi nombre adentro. Ok. Ella siempre lo tenía en la guagua, y vuelvo a las preguntas. Cuando nos hizo la pregunta de qué necesidad había, yo vi ese collar, después de una o dos semanas, yo dije, espérate, que la escuela no hay. Una necesidad. No hay un espacio que yo pueda decir, ay, Dios mío, mi amiga cumple hoy y le quiero regalar algo. Y no me da tiempo de bajar a la farmacia, subir la cuesta y llegar temprano a la casa. pero en análisis. No, estamos hablando de la Francisco Morales, la del polo, o sea, que arriba. Que no hizo, pero está tirando antes de ser una cuesta. Y la cuesta... Y si no tienes caro, lo más corto, uno va a dar almuerzo, pero... No, no me da. O los 15 minutos que llegue a darle, no me da tiempo de bajar la cuesta y subirla. Bueno, pues yo tengo lo perfecto, o sea, un collar personalizado, y ahí comienzo a trabajar. Y cuento de promoción, ¿cómo era la promoción en la misma escuela? Mira, pues en la misma escuela, este... En otros salones. Mira, todo empezó en el salón de mami, en el salón de historia. Pero, ella dice, bueno, una vez al mes, vamos a salir a los pasillos. A la cual va a poner su mesa, y va a poner su empresa. Y ahí va el otro dilema. Yo, mami, yo no quiero salir al pasillo. Yo no quiero salir. oye, al final de cuentas, ahora yo digo, mira, valió la pena. Y lo hubiese aprovechado muchísimo más. Y ahí, así era como hacíamos el, el promocionarlo. Y pasaba, entonces, uno, un estudiante comprando, se lo enseñaba así. Y ahí va así. Y, pues, lo trabajaba por lista de pedidos. Y en un momento, en que yo, pues, mira, me hagan un patente. Ahora, la que esté sin ese programa, ¿verdad? Que hace falta que eso, más en la escuela, cuando privadas como públicas, porque ya vieron la importancia y cómo le ayudan a los jóvenes, ¿verdad? Este, a emprender y desarrollarse en diferentes talentos que ellos ni se imaginan que tienen a veces, ¿verdad? No, y no tan solo desarrollar la empresa, no tan solo desarrollar la empresa, sino que desarrollar la conciencia de que necesitamos trabajar y que todos seamos parte de esta fuerza trabajadora. La que está excelente. Y también te se me olvide decir, Fredo, ella es hija de Perón Rivera, compañero mío, ¿verdad? Cuando trabajaba en un municipio a torno de Comerío, él es narrador, ¿verdad? El narrador de pelotas, eventos así, en los eventos, en los eventos, en todo. Yo creo que por eso, ya mismo me dicen, mira, salte el micrófono. No, pero que viene la sangre ya, ya la cantó la mamá y el papá siempre se han desenvuelto y siempre le han ayudado a la, este, gustado ya a las personas. Y te quería preguntar, sé que cuando uno comienza un negocio es bien difícil en la parte de invertir, que muchas veces como que se raja, ¿verdad? Hablamos acá a nosotros. Mire, al principio, ahora que funciona eso, al principio todo, uno dice que es belga, no es belga, es inversión, y yo le decía, mami, pero, ¿cómo yo voy a seguir haciendo compras? Como, ella me decía, pues esto que ganaste, te vas a comprar algo diferente. Se para una porción para la inversión. Y yo, pero no, pero es que, entonces a mí me desanimaba, que yo seguía vendiendo y no ganaba todo lo que yo quería. Y yo, pero con calma. Y hay que ser paciente, es importante que ser paciente. Tener una paciencia increíble. Y entender que es un proceso. Ahora, sabemos que tú no estás en la enfermería, ¿verdad? Explica a la gente que no es que tú no hagas tu sueño, tu microempresa, sino que a lo que inviertes para poder hacer las autosuntentables, tienes que, ¿verdad? Cuéntanos por qué, ¿verdad? Decidiste estudiar la enfermería. Mira, yo decidí estudiar la enfermería, no porque la empresa no generara lo que yo necesito para entonces seguir comprando los materiales y seguir vendiendo, porque con la empresa tengo una buena ganancia. Que hace autosuntable ir a la empresa. Pero comienzo a estudiar la enfermería, porque, bueno, pues lo oye por la sangre, no puedo estar en una cosa solamente y me encanta ayudar a las personas. Ah, van a mencionar. Y yo necesito trabajar en algo que yo vaya directamente y yo mira, dime cuál es tu problema, yo puedo ayudarte de alguna manera. Y yo, aquí no me he dado un oficina, yo necesito hacer muchas cosas. Yo, bueno, veía a mi maestro de historia, pero artesada y hacía muchas cosas. Sí, ya tienes un modelo, tu papá también igual, tú puedes ver a los autosuntos, le ayudas siempre a diferentes personas. Ayudo mucho al deporte, comerío. Y entonces, por eso, yo voy a tener mi empresa, pero también tengo, tengo mi estudio de enfermería por el lado, porque también uno, yo siempre he pensado que uno debe tener el plan A y el plan B. Así digo yo también. Uno no sabe qué va a suceder, así quiere. No es tan difícil que estén las cosas en Puerto Rico, siempre tienes que tener un plan B. Jóvenes que vienen, ¿verdad?, comenzando, dando su proyecto, vienen estudiando, siempre tengan un plan B. Porque economías tan, tan complicadas en Puerto Rico, ahora esperemos que un día mejore, pero siempre hay que tener un plan B por si acaso. Cualquier cosa puede pasar. Yo, de profesión soy contable, me quedo sin empleo en enero del 2019 y comencé por mi cuenta, que siempre ha sido mi plan B en la parte de la fotografía y de montabilidad. Y Fredo también siempre tiene su blog, su blog también, que quiere también desarrollar. mi hijo, pero prácticamente es de turismo y como, como que puedas hacer en tu tiempo libre, porque no te quedes en tu casa pensando, pero también puedes, como es recrearte, disfrutar. Y me voy a conseguir como Fredito Niu. Bueno, de verdad que Solay es bien interesante tu historia y de verdad para que motive a los jóvenes. Cuéntanos, ¿verdad? O que es con su oportunidad a la escuela que no tiene este programa cuánto y cuál vital es para la juventud? Mira, es súper importante tanto para la juventud y como para el crecimiento de la escuela. Todos estos jóvenes que estuvieron pasando por el proyecto de Sona Empresaria Juvenil, ahora mismo, a veces, como tú y pues la maestra que me ha dicho mil veces era mami, que soy el testigo de que muchas veces la escriben o la encuentran por ahí y le dicen, maestra, gracias, porque gracias a esas experiencias tengo la empresa que tengo o tengo la motivación para crear esta otra cosa y tengo la conciencia de que necesito trabajar y necesito aportar y no quedarme en casa. y son varios los que se le encuentran en la calle y le dicen eso o están en la entrevista o le preguntan sobre esa empresa y dicen, mira, esto lo tengo gracias a un proyecto que me motivaron en la escuela superior a trabajar. Así que escuela y es algo que no fue algo de una gran inversión, es un proyecto que fue criollo con las mismas cosas que tenían en la escuela. Con nuestras inversiones me acuerdo que mami me dijo bueno, pues yo te voy a prestar 200 dólares con esos 200 dólares tú vas a arrancar y así hicieron los papás de cada uno de los estudiantes que estaban en ese momento empezando en el proyecto. La gente, cuidar de los padres también apoyan a sus jóvenes cuando quieren emprender con cosas tan no clásicas, no históricamente que se produce o que se hace que los apoyen, que vean que no tienen una buena idea y hay que hacer algo positivo que la que es que los ayunten porque a veces los papás no entienden ese término de proyecto. O a veces dudan como que mira pero tú estás seguro o no? Así es. Ay, buen día te vamos a arriesgarnos porque hay que arriesgarse. Sobre, bueno, ¿verdad? O qué consejos puedes darle a los jóvenes que quieren crear su microempresa o quieren emprender que están como tú de escuela superior, high school que quieren que tienen esa idea o se atreven? ¿Qué consejos puedes darle para que se motiven o qué áreas las pueden... Mira, como yo siempre como yo siempre digo, el mayor consejo es no rendirse y estar ahí consistentemente con más situaciones difíciles que hayan durante la creación de la empresa porque muchas veces esos son tantos para fortalecer el proyecto, para fortalecer la idea que estás teniendo y que no se quiten y que aunque haya personas que no traerán dinero, decir, mira, como es que yo puedo y voy a mí y aunque sean 10 contratos y eso sale, vete por mí. Ay, también la importancia entre ellos es educarse e informarse. O que ya, claro, tienes tu compañía o tienes ya tu trabajo o tus profesionales, lo que sea. Siempre está el podcast de emprendedores, también en YouTube de emprendedores y libros. Pero a mí, a mí, a leer un poquito de la lectura porque como que me cansé, pero cuando iba a comenzar a mí, a lo que era a tener por mi cuenta, comencé a leer libros de otros emprendedores y creo que la inspiración a la musa que te da un libro es diferente a lo que es un audio o un video, que a mí me encanta, ahora me encanta, hace todos los meses compro un libro diferente de un emprendedor porque ese es para activitar mi mantenerse informado. Mantenerse informado. Y ahora recordé es que también estoy haciendo como que máquina de recordarme de otra empresa y me acordé de un estudiante que estuvo trabajando su empresa de Enachi. ¿De Enachi? Yo creo que estaba cuando yo fui a entrevistar a los detalles. Y cuando se graduó, sus primeros dos años de universidad ya no tenía beca. Su mamá era maestra y no tenía beca para estudiar en la universidad. Sus primeros dos años de universidad lo estudió completamente con los ahorros de su empresa. De lo que había generado su empresa. Así que ahí también es otro dato súper importante preparar. Es una excelente. ¿Dónde podemos conseguir las redes? Mira, en Facebook puedes conseguir la página de la empresa como Soley Crystal y en Instagram Soley.Crystal Bueno, Soley, muchas gracias. Es muy importante estar aquí con nosotros y con tantas historias. ¿Alguna más? ¿Alguna más? ¿Alguna más? Sí, el libro Emprende... Ah, el libro, es como parte del podcast. Es por el libro que es lo que te apasiona y subió este programa era para ayudar a la gente a que la gente descubiera, ¿me entienden? También a expresarse porque muchas veces no tienen un foro de expresarse o darse a conocer y queremos que sea también este, que es la que hay, que los jóvenes vengan aquí y se expresen y se den a conocer sus proyectos, ¿verdad? Que son tan vitales para el país. ¿Algo más, Cibreo? Bueno, también queremos hablar, la banda que es solo... Ah, la banda que es solo... Bueno... No se diga más, ¿verdad? No se diga más. Muchas gracias, Solay, un placer tenerte aquí y da gusto ver una persona como tú emprendiendo y haciendo las cosas como las estás haciendo. Y gracias a usted por la oportunidad de expresar y dar a conocer el proyecto como se sube todo hoy. Bueno, pues muchas gracias. Ya saben, mi gente, que es la que hay producida por el CC2. Así que, llévatelos y pruebo. Hasta la próxima. Gracias. CC2 es una compañía que ofrece servicios de manejo de redes, consultoría, mercadeo de marcas, fotografía, producción de videos, arte gráfica y cobertura de actividades. Se enfoca en el área de deportes, turismo, cultura, entretenimiento y comercios. Además de su fundador, Pablo Centeno, es el autor del libro Emprende y Gana Dinero en lo que te apasiona, el cual sirve como una herramienta para aquellos que quieren comenzar o mejorar su negocio. Lo consigues en Facebook e Instagram como CC2 y por su página web CC2CreativePR.com Fredito News es una página dedicada al turismo interno, además de tocar otros temas de interés. Su creador, Cifredo Ayala, siempre le ha buscado visitar diferentes lugares para disfrutar de la gastronomía y áreas de interés. Lo consigues en Facebook e Instagram como Fredito News. Crisol es una banda de Puerto Rico establecida desde marzo del 2013, cuyo género es el rock latino. Después de tocar en diversas bandas, se reúne con el fin de producir su material original, mezclando así sus pasiones, energía y vivencia, haciendo una química precisa y exacta del rock en español, logrando un sonido y ritmo sutil, diverso, fuerte y destellante. Su instinto musical se pasea por su matriz atrevido en cada uno de sus acordes y letras. Para más información pueden contratarlo al 787-472-4063. Y no guía PR es un nuevo concepto de guía telefónica. Su creador, Pablo Adán, busca el promocionar a pequeños y medianos comerciantes en el ámbito del mercadeo digital a través de toda la isla, Estados Unidos y Latinoamérica. Además del mundo digital es una alternativa comercial el cual ofrece servicios de fotografía, diseño gráfico, producción de videos y una esquela de productos que van desde el ámbito del mundo de las comunicaciones hasta la asesoría del mundo digital. Lo consigues en Facebook e Instagram como Inoguía PR además de su página inoguíapr.com El Dock Out El Dock Out es un programa dirigido a discutir y analizar los eventos más destacados en el ámbito deportivo Consíguelos por Facebook Instagram Apple Podcast y Spotify como el Dock Out Podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!